Hola, 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 mi gente bella, pues ahora traigo otro escandalito más, otra receta más y ahora les traigo una receta que es escalos, estos son los escalos los voy a hacer al ajo y perejil y los voy a acompañar con romeritos ok, mis ingredientes son, van a ser un manojito de romeritos 3 cucharadas de sal con 2 de pimienta negra bastante perejil al gusto, ya puede ser fresco o seco es mejor fresco, un pedacito de mantequilla, bastantitos ajos yo usé 3 cabezas y 2 limones amarillos y por supuesto aceite de oliva y yo voy a utilizar el morcajete para machucar mis ajos bueno, vamos a pasar al siguiente paso ok, nuestro primer paso que yo voy a hacer es, primero zancochar nuestros espárragos zancochar nuestros espárragos con los que voy a acompañar mis escalos y los vamos a dejar ahí, estos van a ser zancochados un poquito en agua caliente porque después los voy a freír con aceite de oliva pero primero los vamos a dejar zancochar un ratito nada más zancochar los espárragos con agua caliente los vamos a dejar así un ratito ok, en lo que tengo zancochando mis espárragos voy a empezar a moler un poquito, a quebrar o moler como ustedes digan los ajos en el morcajete para que agarren un sabor más rico a piedra ok y bueno, así es como quiero que vaya quedando el ajo o sea, no lo deben de quebrar todo porque por eso si no lo van a poner a licuadora pero yo lo voy a poner así en la piedra del morcajete porque agarra un sabor bien rico y bueno, este va a ser mi ajo para mis escalos ok, mis espárragos ya están zancochados así es en el punto que yo los busco porque luego los voy a sofreír ok, y así quedaron mis espárragos zancochados yo tengo este tipo de cazuela porque me gusta que se me rayen a los escalos entonces le voy a echar aceite de oliva para zancocharlo nada más primero se van a zancochar los escalos bueno, ese es el aceite que voy a ocupar poniendo los escalos los voy a ir poniendo y ok, cuando lo están sofrechando le ponen la talecita con la pimienta a cada uno le van poniendo un puñito a cada uno le van poniendo un puñito y recuerden que nada más ahorita nada más es zancocharse zancocharse los escalos nada más para que se marquen que nada más se nos vayan marcando no lo vayan completamente nada más los vamos a zancochar o sea, para que se marquen es por eso que yo ocupo este tipo de cazuela para que se rayen voy a ir sacando los que ya se zancocharon recuerden que no los vamos a cocinar perfectamente nada más zancochar o sea, nada más para que se les marquen las líneas y si no tienen este tipo de cazuelas pues nada más te usen una cazuela pero nada más que se les marque un poquito o sea, nada más es zancochar ok, los miro en el siguiente paso ok, y ya voy a sacar los demás escalos que me quedaron que ya se me zancocharon nada más los vamos a zancochar o para nada más marcarlos en la cazuela y pasamos al siguiente paso ahí mismo en la cazuela para que agarren donde los zancochamos vamos a vertir la mantequilla para que se derrita allí mismo en la cazuela donde los zancocharon recuerden primero le pusimos aceite de oliva y luego ya que están todos zancochados le vamos a poner mantequilla ahí en la misma cazuela vamos a esperar a que se derrita ok, en este punto que está mi mantequilla así con el aceite que ya se juntó para que el aceite no se acabe porque el aceite de oliva se acaba muy rápido con la mantequilla le vamos a poner el ajo recuerden el ajo yo lo quebré en mi molcajete porque no lo quiero molido completamente si no lo hubiéramos puesto en el a moler en el ecuador o en cualquier cosa no, yo lo quiero este así así lo quiero entonces dejamos un ratito que se sufría el ajo y regresamos con el siguiente paso ok, ahora empiezan a poner los escalos ya cuando esté el ajo en esa forma pones los escalos en la cazuela para que saca acuérdense que antes nada más los zancochamos para que quedaran así marcados pero aquí los vamos a terminar de sazonar y de guisar y de que queden bien bien este cocinados nuestros escalos esa es una receta muy sencilla muy fácil pero me encantan los escalos por eso se la quise compartir con ustedes ok, en este punto voy a poner el perejil voy a poner el perejil y los dejamos que se acaben que se terminen de cocinar bien esta receta me encanta esta receta se sirve para lo puedes acompañar con arroz verde con arroz blanco con arroz rojo con ensalada ok, y así lo dejamos le ponen bastantito perejil y así los dejamos que se acaben de cocinar bien ok para mis romeritos ya tengo la cazuela voy a poner aceite de olivo para sofreírlo en lo que mis escalos se están cocinando en lo que mis escalos se acaban de cocinar para que agarren bien el sazón yo voy a sofreír mis espárragos a espárragos vamos a dejar que el aceite de oliva se caliente y ahorita regresamos ok, entonces ahora voy a empezar a a sofreír mis espárragos o romeritos lo que ustedes quieran utilizar yo voy a usar estos espárragos los voy a empezar a sofreír a sazonar a sofreír y así vamos así consecutivamente ok, ahora que ya tengo mis espárragos sofreídos acuérdense que primero los ancoché en agua caliente o hirviendo y después los sofreí en aceite de olivo entonces ahora los voy a sazonar con sal y pimienta de la misma que usamos para los escalos así y después le exprimimos jugo de limón amarillo estos son para nuestros espárragos ok y pasamos al siguiente paso bueno y ahora ya voy a acomodar a darle la presentación a mis escalos esta receta es para dos personas ustedes la pueden agregar la cantidad depende para para cuántas personas quieren que ustedes cocinarla recuerden mi receta de ahora es escalos en al ajo y el perejil acompañados con espárragos ustedes los pueden acompañar con arroz verde después viene la receta del arroz verde poco a poquito entonces yo esta vez como digo estos son escalos al ajo y al perejil yo los voy a acompañar con espárragos ya vieron ya vieron el procedimiento del espárrago ustedes lo pueden acompañar con ustedes lo pueden acompañar con arroz verde con arroz blanco o también lo pueden acompañar con ensalada o con pan con mantequilla pero yo lo voy a acompañar con espárragos ya vieron todo y así es como le doy la presentación a mis a escalos al ajo y al perejil y recuerden mi frase muy común muy mía echando a perderse se aprende así yo aprendí así aprendemos todos inténtelo además es una receta muy sencilla muy rápida y exquisitamente si te gustan los mariscos te va a encantar